Buenos días, el día de hoy vamos a realizar la apertura de sobres para las supervisiones de 12 proyectos bajo el siguiente detalle. Número uno, supervisión técnica, construcción, sistema agua potable, Buenavista, Yaiti y Apumbia del municipio de Lagunillas, supervisión técnica, mejoramiento de sistema agua potable, la cruz de Tarumato, Vatos, Maguel y Buen Retiro, el municipio de Borongo. Supervisión técnica, ampliación, sistema agua potable, ascensión de Guarayos, municipio de Guarayos y mejoramiento de sistema agua potable, Comunidad Salvatierra, municipio de Urubichá. Posteriormente, la supervisión técnica, construcción, sistema agua potable, El Jochi, distrito Antofagasta, municipio de San Carlos, construcción, sistema agua potable, Palacito, distrito Santa Fe, municipio de San Carlos, y mejoramiento de sistema agua potable, San Juan de Palometilla, municipio de Portachuelos. Supervisión técnica, construcción, sistema agua potable, Tierras Nuevas, Postre del Valle, mejoramiento de sistema agua potable, Santa Rosa, Pampa Grande. Supervisión técnica, construcción, sistema agua potable, La Higuera, Pucará, mejoramiento de sistema agua potable, Valle Grande, Valle Grande. Supervisión técnica, construcción, sistema agua potable, Papachacra, distancia vieja, municipio de Comarapa. Supervisión técnica, ampliación, sistema agua potable, Naranjal, municipio de Montero. Sistema agua potable, distrito 3, Santa Bárbara. Ampliación, sistema agua potable, distrito 5, Litoral, igual de municipio de Montero. Supervisión técnica, ampliación, sistema agua potable, El Carmen Rivero Torres, del mismo municipio. Construcción, sistema agua potable, Tierras Nuevas. Y construcción, sistema agua potable, 8 de diciembre, municipio de San José de Chiquitos. Supervisión técnica, construcción, sistema agua potable, Puertos Céspedes. Y sistema agua potable, Monterrico, del municipio de Cuatro Cañadas. Supervisión técnica, mejoramiento de sistema agua potable, Timboirenda. Sistema agua potable, zona urbana, Cuevo, fase 2, del municipio de Cuevo. Y mejoramiento de sistema agua potable, Porvenir, 65, municipio de Cabeza. Finalmente, la supervisión técnica, ampliación, sistema agua potable, Sindicato, kilómetro 7, Faja Norte, fase 2. Y sistema agua potable, Comunidad Primero de Mayo, del municipio de Yafacaní. Empezamos entonces con la supervisión técnica, construcción, sistema agua potable, Buenavista, Yafumbia. Del municipio de Lagunilla. Se han presentado ocho proponentes. Los señores Edwin Guaya, Wilber Sarmiento, Freddy López, Alfredo Noza, Sergio Alfaro, Juan Jaramillo, Javier Cuenca y Juan Carlos Núñez. Empezaremos con octubre del señor Edwin Guaya, por favor. Gracias. 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 ¿Está presente el señor Edwin Guaya? ¿Ya? 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 ¿Presenta el formato formulario 1? Presenta. ¿Oja y el proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Potocopia simple de ser la identidad? Presenta. Bien. Pasamos con el sobre del señor Wilber Sarmiento, si está presente, por favor. Gracias. Gracias. ¿Presenta carta de presentación, declaración jurada? Ay, perdón. ¿Presenta que llegué a mi? ¿Presenta? ¿Oja y el proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Potocopia simple de ser la identidad? Presenta. ¿Presenta el señor Freddy López, si está presente, por favor? ¿Presenta la presentación, declaración jurada, firmada, según formato formulario 1? ¿Presenta? Presenta. ¿Oja y el proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Potocopia simple de ser la identidad? Presenta. Siguiente, el señor Alfredo Noza, si está presente, por favor, por favor, que pase. Por favor, por favor. ¿Su nombre? ¿No me dice Alfredo Noza, aquí realmente su nombre? Firma ahí, por favor. Gracias. Bien. Bien. ¿Presenta la presentación y declaración jurada, firmada, según formato formulario 1? Presenta. ¿Oja y el proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Protocopia simple de ser la identidad? Presenta. Siguiente, el señor Sergio Alfaro. Presenta. Gracias. Carta de presentación, declaración pura afirmada según formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida proponente según formato formulario 2. Presenta. Autocopio de simple celo de identidad. Presenta. Siguiente, señor Juan Jaramillo. Pasa, por favor. Al lado de su nombre. Sí, respiro. Ya. Carta de presentación, declaración pura afirmada según formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida proponente según formato formulario 2. Presenta. Autocopio de simple celo de identidad. No presenta. O dificilísimos. Aquí está, presenta. Siguiente, señor Javier Cuenca. Su representante. Al lado, por favor. Carta de presentación, declaración pura afirmada según formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida proponente según formato formulario 2. Presenta. Otocopio de simple celo de identidad. Presenta. Finalmente, el señor Juan Carlos Núñez. Carta de presentación, declaración pura afirmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida proponente según formato formulario 2. Presenta. Otocopio de simple celo de identidad. Presenta. Muy bien. Bueno, con eso cerraríamos la apertura del sobre del proyecto para la supervisión técnica con el sistema de agua potable Buenavista y ahí Quillacumbia. Continuaríamos con el proyecto, la supervisión para el proyecto del municipio Porongo. Gracias. 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 para este proyecto se han presentado nueve operantes los señores René Villarruel, Víctor Rosales Romy Lafuente Alfredo Noza Reinaldo Collato Silvia Telles Juan Jaramillo, Ignacio Beberman y Juan Carlos Empezaríamos por favor con el sobre del señor René Villarruel Si está presente el señor René Villarruel o su representante Carta, presentación, declaración, jurado, firmación, formato, formulario 1 Presenta Ojalí, proponente, es un formato, formulario 2 Presenta Fotocopia, simple, cero de identidad Presenta Continuamos con la con sobre del señor Víctor Rosales Gracias 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 Carta presentación declaración jurada firmada según formato formulario 1 presenta Fotocopia simple de celo de identidad Continuamos con el sobre de señora Romy La Fuente ¿Está presente o su representante? Carta presentación declaración jurada firmada según formato formulario 1 presenta Hoja de vida proponente según formato formulario 2 presenta Fotocopia simple de celo de identidad presenta Seguimos con el sobre del señor Alfredo Noza Carta presentación declaración jurada firmada según formato formulario 1 presenta Hoja de vida proponente según formato formulario 2 presenta Fotocopia simple de celo de identidad presenta Seguimos con el sobre del señor Reinaldo Collazo Gracias por ver el sobre del señor Carta, presentación, declaración, jurada, firmada, según formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida proponente, según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia, simple, celo de identidad. Presenta. Seguimos con la señora Silvia Tellez. ¿Está presente o su representante? Carta, presentación, declaración, jurada, firmada, según formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida proponente, según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia, simple, celo de identidad. Presenta. Seguimos con Juan Jaramillo. Si está presente o su representante, Kibia Tellez. Vamos, su firma. ¿Carta de la consultación y declaración jurada firmada según formato formulario 1? Presenta. ¿Ojevía proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Protocopia simple celda de identidad? Presenta. Continuamos con Ignacio Perman. ¿Carta de la consultación y declaración jurada firmada según formato formulario 1? Presenta. ¿Ojevía proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Protocopia simple celda de identidad? Presenta. ¿Usted es Ignacio Perman? Pase. ¿Quién es usted? Ah, Víctor Rosales. Pase, por favor. No hace tiempo que no vengo por el STS. Bueno, habrá cambiado la polaridad. Víctor Rosales. Víctor Hugo. ¿Hay otro Víctor Hugo Rosales? Oiga ahí. ¿Pueden? Gracias. Gracias. Continuamos con Juan Carlos Núñez. Esta presentación de declaración jurada firmada según formato formulario 1? Presenta. ¿Ojevía proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Presenta? ¿Presenta simple celda de identidad? Presenta. Con eso cerramos la apertura de sobres de la supervisión técnica, mejoramiento del sistema de agua potable del municipio de Porongo. Continuamos con la supervisión técnica en el sistema de agua potable de la sesión de Guarayos fase 3 y mejoramiento del sistema de agua potable de Comunidad Salvatierra del municipio de Uruguay Chaco. Por esto se han presentado dos proponentes. Gracias, los señores Johnny Beizaga y Wilfredo Rivera. ¿Hay Johnny Beizaga? Empezamos con el sobre del señor Johnny Beizaga. ¿Está presente? Pase, por favor. ¿Presenta? 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 Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1? Presenta. ¿Oje de video proponentes según formato formulario 2? Presenta. ¿Presenta? ¿Presenta simple cédula de identidad? Presenta. Seguimos con el señor Wilfredo Rivera. Sí, ahí. ¿Presenta? Sí. ¿Presenta? y apellido. Gracias. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oje, había proponentes en formato formulario 2. Presenta. Fotocopio simple, cero de identidad. Presenta. Con esto cerramos la apertura sobre el tercer proyecto. Continuaríamos con la supervisión técnica a construcción del sistema de agua potable El Jochi, distrito Antofagasta, sistema de agua potable Palacito, Santa Fe, San Carlos y sistema de agua potable San Juan de Palometilla, de Mojito y Portachuelo. Para esto se han presentado cuatro operantes, los señores Romy Lafuente, Alfredo Noza, Marcel Mariela López y Wilfredo Rivera. Empezaríamos con el sobre de la señora Romy Lafuente. Está presente. Está presente la señora Romy Lafuente. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida y proponentes según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia simple, cero de identidad. Presenta. Continuamos con el señor Alfredo Noza. Pase por favor, está presente. Pase por favor, está presente. Nombre y nombre, apellido y firma. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida y proponentes según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia simple, cero de identidad. Presenta. Seguimos con la señora Mariela López, que está presente. Seguimos con la señora Mariela López, que está presente. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida y proponentes según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia simple, cero de identidad. Presenta. Seguimos con el señor Wilfredo Rivera, si está presente, que pase por favor. Nombre. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida y proponentes según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia simple, cero de identidad. Presenta. Bien. Pasamos al siguiente proyecto, que es la Supervisión Técnica de Construcción de Sistema de Agua Potable, Tierras Nuevas, Tepotres Valle y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Comunidad Santa Rosa, Música de Pampa Grande. Para ello se han presentado cinco proponentes. El señor Juanito Cruz, Romy La Fuente, Alfredo Noza, Luis Carlos Sánchez y Eliana Segarra. Empezaríamos con el sobre del señor Juanito Cruz. Juanito, ¿no? Sí, Juanito. Gracias. 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 Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Muy bien, proponentes según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia simple, cero de identidad. Presenta. Seguimos con el sobre de la señora Romy La Fuente, si está presente, por favor, que pase. Gracias. Carta, presentación, declaración jurada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida proponentes según formato formulario 2. Presenta. Fotocopia simple, cero de identidad. Presenta. Continuamos con el señor Alfredo Noza. Alfredo Noza, ¿está presente? Sí. Gracias, doctor. Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida proponentes según formato formulario 2. Presenta. Presenta. Fotocopia simple, cero de identidad. Ese. Puedo vernos. Luis Carlos Sánchez, por favor. ¿Está presente el señor Luis Carlos Sánchez? No. Paso. Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida proponentes según formato formulario 2. Presenta. ¿Portocopia simple, cero de vida proponentes según formulario 2. ¿Portocopia simple, cero de identidad? ¿Portocopia simple, cero de identidad? Presenta. Presenta. Finalmente, con el sobre de la señora Eliana Cegarra, si está presente, que pase, por favor. Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida proponentes según formato formulario 2. Presenta. ¿Portocopia simple, cero de identidad? Presenta. Bien. En esto cerramos la apertura de sobres del siguiente proyecto. Continuamos con proyectos, policía técnica, construcción, sistema agua potable, La Higuera, municipio de Pucara, y mejoramiento de sistema agua potable, Valle Grande, municipio de Valle Grande. Tenemos cuatro sobres, los señores Juanito Cruz, Alfredo Noza, Luis Carlos Sánchez, y Wilbert Zambrana. Comenzamos con el sobre del señor Juanito Cruz Claure. Comenzamos. Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida proponentes según formato formulario 2. Presenta. ¿Portocopia simple, cero de identidad? Presenta. Continuamos con el señor Alfredo Noza. Alfredo Noza. Hombre, aquí va. Esta presentación, declaración jurada según formato formulario 1. Sesenta. Oja de vida proponentes según formato formulario 2. Sesenta. ¿Portocopia simple, cero de identidad? Presenta. El señor Luis Carlos Sánchez, por favor. Si está presente, que pase. ¿Pase? Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vida proponentes según formato formulario 2. Presenta. ¿Presenta simple, cero de identidad? Presenta. Finalmente, el sobre del señor Wilber Zambrana. Wilson. Wilson Zambrana. Gracias. Gracias. Continuamos con la Supervisión Técnica de Concepción Sistema Agua Potable, Papachacra y Estancia Vieja, en el municipio de Comarapa. Para ellos se han presentado tres proponentes, Juanito Cruz, César, Cardoso y Wilson Zambrano. Empezamos con el sobre del señor Juanito Cruz, por favor. Gracias. 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 ¿Presenta presentación declaración jurada firmada, según formato formulario 1? Presenta. ¿Oja vida proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Protocopia es simple ser la identidad? Presenta. Continuamos con el sobre del señor Wilson Zambrana, si se encuentra presente que pase por favor. Carta presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1, presenta, hoja de vía de proponente según formato formulario 2, presenta, ¿Cuál es este? ¿Coltero? ¿Coltero? Continuamos con la supervisión técnica, ampliación sistema agua potable Naranjal, ampliación sistema agua potable Distrito 3 Santa Bárbara y ampliación sistema agua potable Distrito 5 Litoral del municipio de Montero. Para ello se han presentado 13 proponentes, los señores Víctor Hugo Rosales, Romy Lafuente, Porfirio Felipe, Wilber Sarmiento, Wilber Sarmiento, Alfredo Noza, Mariela López, Silvia Rodríguez, Eliana Segarra, Silvia Tellez, Alfredo Rivera, Arnoldo Alvis Cuellar, Juan Walter Jaramillo y Juan Carlos Núñez. Gracias. 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 Ya, empezamos con el sobre del señor Víctor Hugo Rosales. Por favor, si está presente, que pase a firmar. Don Cristina. Gracias. 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 La presentación de declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Muy bien, proponente según formato formulario 2. Presenta. Autocopía simple cero de la identidad. Presenta. Continuamos con el sobre de la señora Romy La Fuente. Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Muy bien, proponente según formato formulario 2. Presenta. Autocopía simple cero de la identidad. Presenta. Continuamos con el sobre del señor Porfirio Felipe. ¿Está presente el señor Will Porfirio Felipe? No. Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Presenta. Oje bien, proponente según formato formulario 2. Presenta. Autocopía simple cero de la identidad. Presenta. Y el sobre del señor Wilbert Sarmiento. Presenta. 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 Declaración, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oje bien, proponente según formato formulario 2. Presenta. Presenta. Autocopía simple cero de la identidad. Presenta. Señor Alfredo Noza, pase por favor. Alfredo Noza, ¿cómo está? Carta, presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Ojalá vivir proponente según formato formulario 2. Presenta. Su copia simple cero de la entidad. Presenta. La siguiente es la señora Mariela López, si se encuentra presente. La siguiente es la señora Silvia Rodríguez, si se encuentra presente. La siguiente es la señora Elías. Ana Cegarra, si se encuentra presente. ¿Qué pasa, por favor? La siguiente es la señora Mariela López, si se encuentra presente. Presenta. ¿Ojalá vivir proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Sinple cero de la entidad? Presenta. La siguiente es la señora Silvia Tellez, si se encuentra presente. Que pase, que pase, por favor. Carta de la presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. ¿Ojalá vivir proponente según formato formulario 2? Presenta. ¿Potocopia simple cero de la entidad? Presenta. Siguiente, el señor Wilfredo Rivera, si se encuentra presente. Que pase, por favor. A ver, voy a hacer. Gracias. Nuestra presentación es la declaración jurada firmada en un formato formulario 1. Presenta. Hoy el proponente es un formato formulario 2. Presenta. ¿Tocupo es simple de cero de identidad? Presenta. Siguiente, el señor Arnoldo Alvis Cuellas, si se encuentra presente, por favor, el representante. Aroldo. ¿Aroldo? Aroldo. Aroldo Alvis. Aquí, por favor, el nombre que se firma. Gracias. Esta presentación es la declaración jurada firmada en un formato formulario 1. Presenta. Oja de vía proponente según formato formulario 2. Presenta. Fotocopio simple de cero de identidad. Presenta. Vamos con el sobre del señor Juan Jaramillo, si se encuentra presente. Gracias. 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 Carta presentación, ¿sí? Carta presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vía proponente según formato formulario 2. Presenta. Fotocopio simple de cero de identidad. Presenta. Finalmente, el sobre del señor Juan Carlos Núñez, si se encuentra presente o su representante, que pasa. Carta presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja de vía proponente según formato formulario 2. Presenta. Fotocopio simple de cero de identidad. Continuamos con el sobre, con los sobres para la supervisión técnica, ampliación, sistema agua potable, el Carmen, Ribero Torres, sistema agua potable, Tierras Nuevas, ambos del municipio del Carmen, Ribero Torres. Concepción, sistema agua potable, 8 de diciembre, municipio de Ciudad de Chiquito. Para ello se han presentado 8 proponentes, señor Enio Pedraza, Freddy López, Alfredo Nozas, Sergio Alfaro, Juan Jaramillo, Javier Cuenca y Germán Laura. Gracias. 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 Empezamos con el sobre del señor Enio Pedraza, por favor, si se encuentra presente, que hace para firmar. Gracias. Carta de presentación, declaración jurada, firmada según formato formulario 1. presenta. ¿Presenta? 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 Bueno. Continuamos con el sobre del señor Freddy López, si se encuentra presente, paso por favor. ¿Presenta? 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 Otocopia simple, cédula de identidad. Continuamos con el sobre del señor Alfredo Noza. Pase por favor. Pase por favor. Si está presente, por favor, pase para firmar. Si está presente, declaración jurada firmada en un formato formulario 1. 60. Hoy día proponente en un formato formulario 2. 60. Otocopia simple, cédula de identidad. Presenta. Si no, con el sobre del señor Juan Caramillo, por favor. ¿Está presente? Señor Juan Caramillo. Carta de presentación, declaración jurada firmada en un formato formulario 1. 60. Hoy día proponente en un formato formulario 2. 60. ¿Eso copia simple, cédula de identidad? Presenta. Continuamos con el sobre del señor Javier Cuenca. Está presente el señor Javier Cuenca. La presentación, declaración jurada firmada en un formato formulario 1. Presenta. ¿Eso copia? Hoja de vida de proponente en un formato formulario 2. Presenta. ¿Eso copia simple, cédula de identidad? Presenta. Finalmente, el sobre del señor Germán Laura. Carta de presentación, declaración jurada firmada en un formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida de proponentes en un formato formulario 2. Presenta. ¿Eso copia simple, cédula de identidad? Presenta. Con esto cerramos la apertura de sobres del proyecto del municipio Carmen Rivera Torres. Estamos de chiquitos. Continuamos con la apertura de sobres para la supervisión de los proyectos sistema agua potable Puerto Céspedes y sistema agua potable Monterrico, municipio Cuatro Cañadas. Para ello, se han presentado dos proponentes, los señores Enio Pedraza y Silvia Tellez. Se presenta el señor Enio Pedraza, con su representante. Carta de presentación, declaración jurada firmada en un formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida de proponentes en un formato formulario 2. Presenta. ¿Corto copia simple, cédula de identidad? Presenta. Continuamos con la apertura de sobres de la señora Silvia Tellez. Si está presente ella o su representante, por favor, que pase. Nuestra presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Hoja de vida de proponentes en un formato formulario 2. Presenta. ¿Corto copia simple, cédula de identidad? Pasamos a la apertura de sobres para la supervisión técnica, mejoramiento del sistema agua potable Timbo-Irenda. Sistema agua potable Sonurvana-Cuevo, fase 2, municipio Cuevo. Y mejoramiento del sistema agua potable Comunidad Porvenir, 85, municipio Cabezas. Para ellos han presentado cinco proponentes, los señores Wilbert Sarmiento, Freddy López, Alfredo Noza, Sergio Alvaro y Juan Carlos Núñez. Empezaríamos con la apertura de sobres del señor Wilbert Sarmiento. El señor Wilbert Sarmiento, si está presente, por favor, pase. Empezaríamos con la apertura de sobres del señor Wilbert Sarmiento. Empezaríamos con la apertura de sobres del señor Freddy López, ¿se encuentra presente? Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja y bien, proponentes en formato formulario 2. Presenta. Fotógrafo de simple ser de la identidad. Porce. Continuamos con el sobre del señor Alfredo Noza. Pase, por favor. Gracias. Gracias. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja y bien, proponentes en formato formulario 2. Presenta. Recopio de simple ser de la identidad. Presenta. Continuamos con el sobre del señor Sergio Alparo, ¿se encuentra presente? Pase, por favor. Esta presentación declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja y bien, proponentes en formato formulario 2. Presenta. ¿Presenta simple ser de la identidad? Presenta. Finalmente, el sobre del señor Juan Carlos Núñez. Si se encuentra presente, por favor, que pase. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja y bien, proponentes en formato formulario 2. Presenta. Recopio de simple ser de la identidad. Presenta. Finalmente, la supervisión técnica, ampliación sistema agua potable, sindicato kilómetro 7, Faja Norte, fase 2. Y construcción sistema agua potable, comunidad primero de mayo, ambos del municipio de Yapacaní. Para ello se han presentado tres proponentes, los señores Enio Pedraza, Juan Jaramillo y Julio César Méndez. ¿Se encuentra presente, señora Enio Pedraza? No. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja y bien, proponentes según formato formulario 2. Presenta. Otro copia simple ser de la identidad. Presenta. Continuamos con el sobreseñor Juan Jaramillo. Carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Presenta. Oja y bien, proponentes según formato formulario 2. Presenta. Otro copia simple ser de la identidad. Presenta. Finalmente, el sobre del señor Julio César Méndez. ¿Se encuentra presente el señor Julio César Méndez? No. 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 Cuenta con carta de presentación, declaración jurada firmada según formato formulario 1. Sí. Presenta. Presenta hoja de vida proponentes según formato formulario 2. Presenta. Otro copia simple ser de la identidad. Presenta. Bueno, eso damos por concluida la apertura de sobreseñor para estos 12 proyectos. Les agradecemos por su participación. Les estaremos comunicando los resultados en la siguiente semana. Muchas gracias. 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 Gracias.